Después de muchos retrasos al fin Watch Dogs llegará el siguiente mes a todas las plataformas. Y entre ellas obviamente está la PC. ¿Pero qué tipo de PC necesitas para correr Watch Dogs? Steam ya publicó los requerimientos mínimos y los recomendados en su preventa de Watch Dogs y esos son los siguientes. Los requisitos mínimos son. Windows Vista Service Pack 2. Windows 7. O Windows 8 de 64 bits. Procesador. Intel Core 2 Quadra 2, 66 GHz o una AMD Phenom 2X4 940. 6 GB de RAM. Direx 11. Tarjeta gráfica con una Giga de RAM. NVIDIA GeForce GTX 460 o AMD Radeon HD 5770. Los requisitos recomendados son. Windows Vista Service Pack 2. Windows 7. O Windows 8 de 64 bits. Procesador. Intel Core de 8 núcleos y 7 3770 a 3, 5 GHz. O AMD FX 8350 x 8 a 4 GHz. 8 GB de RAM. Direx 11. Tarjeta gráfica con 2 GB de RAM. NVIDIA GeForce GTX 560. O AMD Radeon HD 7850. En ambos se necesitan 25 GB de espacio en el disco duro. Como verán no se necesitan cosas tan fuera de lo común, pero tampoco son cosas muy básicas. Todos estamos ansiosos por Watch Dogs. ¿Tu PC podrá correrlo o necesitas un update? Déjalo en los comentarios.